Si fuera más guapa y un poco más lista Si fuera especial, si fuera de revista Tendría el valor de cruzar el vago Y preguntarte quién eres Te sientas enfrente y ni te imaginas Que llevo por ti mi falda más bonita Y al verte danzar un mostezo al cristal Se inundan mis pupilas De pronto me miras, te miro y suspiras Yo cierro los ojos, tú apartas la vista Apenas respiro, me hago pequeñita Y me pongo a temblar Y así pasan los días De lunes a viernes Como las colondrinas Del poema de Becker De estación a estación Enfrente tú y yo Me viene el silencio De pronto me miras, te miro y suspiras Yo cierro los ojos, tú apartas la vista Apenas respiro, me hago pequeñita Y me pongo a temblar Y entonces ocurre y despiertan mis labios Pronunciando tu nombre, tartamudeando Supongo que piensas que chica más tonta Y me quiero morir Pero el tiempo se para y te acercas diciendo Yo no te conozco y ya te echaba de menos Cada mañana rechazo el directo Y elijo este tren Y ya estamos llegando Mi vida ha cambiado Un día especial este 11 de marzo Me tomas la mano Llegamos a un túnel que apaga la luz Te encuentro la cara Gracias a mis manos Me vuelvo ardiente Y te beso en los labios Dices que me quieres Y yo te regalo El último soplo de mi corazón ¡Gracias! Y yo te beso en los labios ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.